Esa es, hola hola mi gente muy buena, monitos mauteños enseñanos a delinear unos pescaditos para la casa Voy a trabajar hoy día con tres truchas, mi gente de la sierra, el astro ecuatoriano que es full trucha Vamos a trabajar con unas truchas riquísimas, vamos en el volumen, esa es, comete la película completita con todos los sujetos Primeramente la trucha es un pescado de agua dulce, no es cierto, pescado de agua dulce yo soy un poquito reservado No me gusta el sabor, pero de la forma como yo la preparo yo sí me las como, pero en otro lugar yo no teme como trucha Pero yo como las preparo sí, primeramente bien sacadas las mini escamas, las mini escamas, las micro escamas Tiene una babita todo pescado de agua dulce, tiene una babita por fuera, tienes que sacarle también con cuchillo, raspar Abres, sacas tripas, sacas, ya esto es bien lavadito, ¿no? Y lavadito, luego lo lavas con sal y limón Y aquí están, ya lavadas con sal y limón Ahora, bonito bautiño, ¿qué le vas a hacer comete la película? Las voy a alinear para comerme las fritas crocantitas, ¿no es cierto? Y espero que aprendan Yo voy a comer un pescadito bien frito, bien crocantito y que no sepa a lodo Mira, le vamos a hacer unas rayitas así Estas rayas son nada más ni nada menos para que el alineo penetre Puedes hacerla de esta manera, mira Lo ponemos al bol Puedes hacerla de esta manera también, mira Como tú gustes, así Ahí Ahí, como tú gustes Así, ¿no? Mira Lo puedes hacerle recto, así 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 No es guachiche para hacerle muy seguido, ¿no? Pero es para que el alineo penetre ¡Guau! ¡Qué ricura! ¿No es cierto? Listo Ahora sí Para ponerle un alineo monstruoso Mira, no voy a utilizar la licuadora por enseñarles ¿No es cierto? No voy a utilizar la licuadora por enseñarles Son tres pescados En una casa marido y mujer, un limón Suficiente, ¿no? Vamos Vamos a cortar el limón ¡Guau! Vamos a exprimirle el jugo Para tres pescaditos, medio limón suficiente Medio limón Ahora sí Cada ingrediente que pongo Que penetre full Mira En este caso el limón Eso Y ahora eso, venga acá Esa es, mira Belleza mayonesa Eso Tomate Hierbita Vamos a ponerle un toque de pasta de ajo Mira Un toque tina, nada más Suficiente Suficiente pasta de ajo Cada ingrediente que ponemos Mézclamelo bien mezclarito ¿Ves? Siempre has comido trucha A veces muchas personas desisten de comer trucha Por el sabor que llevan ¡Guau! Sabe como a tierrita A los otros Entonces vamos ahí Pero bien lavadito de esta manera Nada que ver Ahora vamos a regalarle un toquetín de sal Independientemente de cada pescado Mira Toquetín de sal Y le voy a regalar una pizca de pimienta picante Una pizca Eso Acá Eso Suficiente Ahora sí, mira Te cuento Enfúcame acá Si tú no utilizas este ingrediente que tengo aquí Si tú no lo utilizas El rato de freír el pescado Te va a salir un poquito pálido Pálido Hágame caso Ahora le voy a agregar un poquito de achiote Acuérdate que es natural Natural Yo ya les he enseñado a hacer achiote Es natural Te va a salir un color muy bonito Que te lo voy a demostrar El rato que ya esté frito Mis truchas Vamos a ver Qué ricura ¿No es cierto? Muchos dicen bonito El achiote para todo Yo si lo utilizo Le tengo mucha comianza Porque aparte de dar color El achiote Te da sabor Qué rico ¿No es cierto? Ahora mira Si tú quieres No le hagas las rayas al pescado Si quieres No le hagas las rayas al pescado Pero El rato que te lo vas a comer Por encimita Va a estar muy chévere El sabor Pero por dentro va a estar simple Y al menos Si es pescado de agua dulce Te vas a ver Al rodito A tierra Si no lo lavas bien Dejarlo reservado Para que tenga un buen gusto Porque me lo voy a comer yo Yo pescado dulce Casi no como Pero a mi estilo Si Entonces esperemos Que ese pescado 10 minutos Este ahí Bañado en alillo Esa es Luego de transcurrido 10 minutitos 11, 12 minutos El pescado está absorbido De alillo ¿No es cierto? Riquísimo ¿No? Vamos Ahora lo voy a sumergir En mi harina Que tengo aquí para pescado Mira Bonito Pautiño ¿Qué harina es? Harina de trigo Harina de trigo La de pan La de pan Nada más Vamos a ponerlos Mira Wow Belleza mayonesa Cuando vayas a freír un pescado Siempre tiene que estar húmedo Húmedo de alillo Para que la harina pegue ¿Sí? Si no está húmedo Está reseco La piel del pescado Está reseco El rato que lo fríes La harina El harina o sale Y te queda feo Mira Vamos Está totalmente bajo El volumen de doña Rosa Bájale completamente El aceite está caliente Vamos el otro Y vamos el otro Wow Belleza mayonesa ¿No? Esa Ahí está Wow Jugando con el aceite Con la temperatura del aceite Y el fuego de la cocina Mira Cuando recién puse el aceite Estaba caliente Dije Bájale todo el fuego Y ahí lo tengo Perfectos Esa ricura Ahora sí le subo el fuego Siempre jugando con el fuego El pescado ya está cocinado Ya te lo puedes comer Pero a mí me gusta Crocantito y doradito Para que se te salga Crocantito y doradito Sube en el fuego un ratito Pero aquí Ojo al pie o ojo pendiente ¿No es cierto? De esa manera Te va a salir un pescado frito Bien frito Crocantito y doradito Hasta el pescado Te enseño Mira Ahí te lo dice ¿No? Una vez que ya las ves Que están doraditas Apago Una vez que se te pusieron doradas Apago ¿No es cierto? Apago Mira Y las retiro Wow Belleza Mayonesa Este pescado está crocantito Riquísimo Nada de color de quemado Wow ¿Ves? He hecho los tres Modelos de cortes O rayas Para que el alineo penetre Mira esa ricura Esa es Y me la voy a servir Con arroz Menestra Y una ensaladita Cortida Con aguacate Cebolla Sal Limón Y pepinos Mira Ay, ay, ay Véngase para acá Tiene corazón Présteme eso Esa es Belleza Mayonesa Mira Hermosísimo ¿No? Platito así Así, así, así Como te lo voy a servir En este momento Un solo plato Así La gente acá En esas hosterías Tucas Te pide de 8 dólares Para arriba De 8 dólares Para arriba Monito mentiroso Hagan la prueba Hagan la prueba No vengan a la cabaña Y métanse por otro lado Y van a ver Bueno Riquísimo esto Hermosura Elegancia La de Francia Si te gustó la reciente Ya sabes Compárteme el video Regálame ese like Y esas estrellas vagas Nos vemos Mi gente Bendiciones Hasta el próximo video No vengan a la cabaña No vengan a la cabaña Gracias.